¿Cómo están amigos coleccionistas? Esto es pa' la cacería, otro día de colección Son los chases, SPH's que aumentan la emoción En busca de nuevas piezas, amigos, pasen la voz Llegó el tan esperado video de MB2 Colegas coleccionistas, los blisters hay que cuidar Y encontrarlos colgaditos, como deben de estar Esto es MB2, Wills of Row Esto es MB2, Wills of Row Colgadita como tiene que estar ¿Cómo estamos amigos coleccionistas? Pues aquí andamos en una Walmart que difícilmente pasamos Así es que vamos a ver qué tipo de chuletas encontramos por acá Vean este dos Chargers, que está bastante chido Este es de MB2 La caja 34, faltan dos Así es que quizá, quizá se llevaron algún Chase Aquí tenemos estos de aquí abajito Maestro Vean los chuletitos que hay Son buenas, buenas las piezas Tenemos el Corvette Y aquí tenemos la serie de los Dálmatas Me parece que aquí vienen las de Rogras No estoy tan seguro Ahí está el de Togun Ahí está el de 007 Y el de Cruella También tenemos muchos de los Dulebar De las pasadas Hay bastantes casting repetidos Como pueden ver De este lado De los Minions El de la Garcoganilla Se cayó Ahí están los de Maxbox Está todo bien acomodadito Pero nada de piezas buenas Ya todo está repetido Ya todo está manoseado Y de los básicos Que les puedo decir De básicos tampoco Tampoco hay nada nuevo Así es que Pues ni modos Aquí colgaditos Tampoco tenemos nada Y bien de este lado De este lado Muchos Micro Machines Recuerden que hace poco En Walmart vendieron Muchos, muchos Micro Machines Aquí ha de ver Algunos que otros chains Ahí está uno plateado Y ahorita son muy comunes Pero ya cuando pase el tiempo Se van a quitar Y van a ser difíciles de encontrar Por el momento Si este Vean este Este dice que es un exclusivo Hunter Están tan buenos esos Bueno aquí tenemos otra vez A los Dalmatas Y los de Tadgon El 007 Y miren nomás amigos Los rubras El Rectar Bastantes, bastantes piecacitas Muy, muy chidas Vamos a ver Ya, ya tengo en mente Mandar unas cuantas de esas De hecho yo creo que ya mañana Mañana empiezo yo a comprar las piezas Para Para empezar a mandar piezas Para Voy a tratar de mandarla en 15 días O si se puede antes Vamos a tratar ya de preparar todo El sábado vamos a ir al Al Toy Show A ver este Si tenemos suerte Si encontramos Alguna buena pieza Estos también traen Chase Y vamos a ver si de casualidad Hay metido un Chase por aquí Que viene siendo un Batman Y viene siendo el Guasón Pero no Parece que no Parece que Que esos si se los llevaron Vamos a colgarlo bien Vamos a ponerlo todo para atrás Y Y listo Y como les iba diciendo El sábado vamos a ir al Al Toy Show A ver si conseguimos buenas piezas Voy a tratar de mandar Unas cuantas piezas especiales Vamos a tratar de conseguir A buenos precios Para no darlas tan elevadas Cuando las mandemos Y a ver como nos funciona esta vez Pero por el momento Yo creo que no hay más Que ver Y pues En esto de Transformers No los había yo visto Son pequeñas Están bastante chidas Y pues amigos Tal vez pasemos Más al rato A otro Walmart Tal vez no Así es que Aquí encontramos Los de Los Rectar Esperemos encontrar Algunas Algunas otras buenas piezas Y así es que Pues nos vemos después Como estamos amigos Coleccionistas Pues aquí andamos A una Walmart Venimos a chequear A ver que mate Lo podemos encontrar Y pues como ven Aquí está vacía Como Como en muchos lados Pero vamos a chequear Primero lo que son Los Monster Trucks Y nomás aquí tenemos Un Scooby Doo Y no es la de Hot Wheels Pero Está bastante Bastante chida También tenemos Estas Monster Trucks Que podemos Ver aquí está La Bitfoot Que viene siendo La F-150 Y Vamos a ver Que más Que más encontramos Por aquí Tenemos Estas Son las De Hot Wheels Recuerden que Este es el de la Barbie Pero este es En su versión Normal Y Vamos a ver Que más Encontramos En estos También Los acabamos de ver En la otra Walmart pasada Esto viene siendo Los Chargers De M2 Están bastante Detallados Bastante Bastante Chidos Pueden ver Pero aquí Falta uno Es que Podría ser Que aquí Salió algún Chase Aunque La diferencia Son las Mismas Piezas Pero Que Esta Tiene Bueno Este es un Es que este es un Camaro Pensé que era un Charger Pero no Este es un Camaro Como pueden ver Vamos a ver Que más hay Por acá Aquí tenemos Los Micro Machines Como saben Sale un montón De Chase Ahí Aquí tenemos El NASCAR Y de lo demás Si No hay Mucho La verdad Está casi Todo vacío Sale una ojeada Aquí A A esta cosa Me parece Que este Vato Este Que ya Tiene alguien Que sale Por aquí Porque Está abriendo Dos cajitas Y vamos A ver Que Este tiradero Que hay Por aquí Vean Nomás El motor YP La troca Por aquí Tenemos Este Los de los 500 Vean Nomás Aquí El tiradero Ahí Tenemos Más Civic Ahí Se quedó Una fila Que Que no Alcanzaron A colgarse Pero Pues aquí Encontramos Un Civic Amigos Vamos A encontrar Quizá Mucho Repetido Porque Como les digo Ya estaban Escogiendo Sus piezas Pero Vamos a aprovechar Y pues nos llevamos Otras piezas Sillas Más Por aquí Vean Vamos a ver Vamos a ver Que más Encontramos Pues son Dos cajitas Que están Abriendo Aquí tenemos Un bochito Un bochito Más Está Bastante Chido Tenemos Tres Piecesitas Por ahí Ahí está Otro Civic Yo creo Que Que eso Si los vamos A mandar Porque Pues allá Se estaban Buscando Bastante Los que Mandamos Se fueron Rápido Así es Que Vamos a Llevarnos Unos Cuentas Más Y Vean Aquí Yo creo Que esta Persona Se andaba Buscando El Super Porque Todo Lo que Tenía Ya Escogido Simplemente Lo Dejo Aquí Quizá Le salió Un Super Quizá No Le salió Un Super Que viene Siendo Mazda Este Mero Y Pues Aquí Lo Se me Hizo Raro Que Tenía La Caja Allá Arriba Tenía Dos Cajas Allá Arriba Y Pues Yo Nada Más Lo Espere Vamos A ver Aquí No Dice Nada Estas Polas No Se Si Llegarme Esos Dojo Roger Son Igual De Los Cuatro Así Es Que Pues Tenemos Aquí Estas Pesecitas Bastante Buenas Los Honda No Se Si Llegarme Este Mazda La Verdad Está Bastante Bastante Padre Pero Vamos A ver Que Pasa Y Vamos A darle Una Miradita Por Aquí A Las Pesecitas Que Están Colgadas A ver Nos Encontramos Algo Que Valga La Pena Y Déjenme Voy A Revisar Amigos Si Encontramos Se Los Pasamos Mostrando Bueno Amigos Ya Después De Revisar Las Pesecitas Que Tenemos Por Aquí Pues No No Encontramos Nada No Encontramos Treasure Juan O Quizás Si La Verdad No Se Cuál Es El Treasure Juan De Aquí Parece Que Viene Siendo El Dinesaurio No Lo Encontramos Encontramos Buenas Piezas Como Les Digo Ya Están Todas Amontonadas Aquí No Se Si Se Les Iba A Llevar La Persona No Se Si Las Iban A Dejar Lo Que Se Me Hizo Raro Es Que Tenían Dos Cajas Destinadas En Cuando Vi Que La Bajo Dije Alguien Le Apartó Las Cajas Me Puse A Grabar Hacer El Video Y Yo Creo Que Fue Cuando Se Dio Cuenta Pues Empezó A A Revisar Y El Montón Que Tenía Apartado Pues Al Se Pongan Nerviosos Y Dejan Las Cosas Y Se Vayan A Mi Me Ha Resultado En Muchas Ocasiones Cuando Veo Que Hay Personas Así Me Pongo A Hacer Mi Video Y Rapidito Rapidito Dejan Las Lo Regular No Quiero Comprar Este Tipo De Piezas Pero Sé Que Estas Están Saliendo Poquitas Así Es Que Vamos A Mandar Una Y De Estos Yo Creo Que Vamos A Mandar Los Cuatro Para Ver Que Onda Si Hay Alguien Que Las Esté Buscando Yo Ya Tengo Lo Dejar Su Comentario Suscribirse Al Canal Dar Su Like Es Muy Importante Para Nosotros Y Amigos Como Siempre Les Digo Nos Vemos En El Próximo Vídeo Hasta Pronto Y Bueno Amigos Ya Para Despedirnos De Esta Muy Buena Cacería Y Pasé Hasta Walmart Porque Porque Venía A Recoger Esa Hermosa Pieza Habíamos Dejado En Espera Mucho Tiempo Pero La Verdad Es Que Vale Toda La Peña Del Mundo Está Muy Muchida Y Yo Creo Que Merece Estar En Mi Colección Así Es Que Nos Vamos A Llevar Y Vamos A Hacer Quizá Un Liberando Para Que Todos Ustedes Puedan Ver La Belleza Que Son Estas Piezas Como Siempre Les Voy Decir Las Lantas Quizá No Son Las Mejores Del Mundo Pero Los Casting En Si Lo Valen Esos De Coca Están Preciosos Así Es Que Solo Pasé Esta Walmart Por Esta Pieza Y También Para Echarle Un Ojo A Ver Si Había Algún Alguna Cosa Diferente Pero No Como Pueden Ver Es Lo Mismo No Hay Mucho Material Y De Aquí En Adelante Amigos Estos Díaz Vamos A Comprar Todas Las Piezas Que Se Van Ir Para México Voy Vamos Ir Al Toy Show Vamos A Comprar Lo Más Que Podemos Comprar Voy A Tratar De Comprar Piezas Que Son Buenas Que Son Difíciles De Conseguir Quizás Les Vamos A Dar Un Precio Diferente Pero No Tan Elevado Como Los Puedes Encontrar Allá En México Así Es Que Estén Pendientes Del Canal Que Vamos A Empezar A Hacer Unas Buenas Cacerías A Conseguir Mejores Piezas Todavía Para Que Todos Ustedes Tengan La Chance De Poder Conseguir Algo Así Así Es Que Amigos Como Siempre Los Invito A Que Sigan Viendo Mi Canal Hasta Pronto